Muy buenas a todos, aquí Kai nos está metiendo desde Nueva York Un nuevo episodio de Spiderman Y... guay Eh... Reino de las sombras o Web of Shadow Bueno, está bien, el tema da igual ¿Qué quieres Spiderman? Eh... ayuda a los tib... ayuda a los equipos de asalto de SHIELD ¿Qué hacen los equipos de asalto? Las patrullas de combate pesado se encargan de reducir el nivel de la amenaza simbionte Tus habilidades únicas deberían potenciar su eficacia Supongo que será la forma militar de pedir que eche una mano Ayuda a un civil Estamos preparando unidades mecanizadas para actuar como patrullas de rescate Hasta que estén listas, la patrulla de rescate serás tú Ah... Cumpliré mi cometido Y... purga de simbioides ¿Cuál es el plan para eliminar a los simbiontes de la zona? Hasta que el chapucero construya su super arma El plan eres tú Sala ahí fuera y acaba con todos los simbiontes que veas Parece que voy a tener muchísimo trabajo Ah, muy bien Lo haré A ver, vamos a recapitular A ver... Los simbios han... Han... Espérate... Los simbios han tomado la zona Además de tomar Manhattan Y si tienen un gesto de... Contener... En una intención de contener la amenaza Se han atrevido a... A cerrar todavía... Todos los puentes Y como veis... Mira... Se han atrevido... Acá está aquí... Acá está aquí... Bueno... Vamos a ayudar a los equipos... Casi... Ah... Matamos dos pájaros de un tiro firmemente Mierda Uh... Pilla... Un... Rebuffo de la parra que era amigo Hola... ¿Pues si me dejo de escolarlo también? Hasta luego... Y se van... ¿Ya está? Pues eso tengo que espantarlos... Aquí no hay nada... Circulen... Aquí tampoco hay nada... Uff... aquí hay mierda... What? ¿Qué es eso? Uff... Pallo mío... ¿Ya está? Correcto... Que no se me ha caído venir... Me han dado por bueno, creo... Ah, no, no me han dado por bueno... Ok... Este es el tercero... Cuidado, shield... Pero... ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! Que vaya con el traje... Si en vez de que me peguen... Lo entiendo... Pero, coño... ¿Qué estoy haciendo? ¡Os estoy ayudando! Vale, ya está... ¿Está tu señorito? No dispares... Que es malo, eh... Veo puntos... Están infectados de hito... Que se yo... No sé... No sé... No sé qué está pasando... Pero bueno, vámonos... ¿Es aquí abajo o ahí? O arriba... Creo que es arriba... No sé... No sé... O abajo... Me daré... Voy a un punto... Cuishi... Todos he dicho, y yo tambien. Vale, no voy a entender porque me he hecho la malidad del otro no, pero bueno. El otro supongo que me ha atacado uno de S.H.I.E.L. no ha valido, no se. Joder, oye, la cámara, che. Me voy a mi cámara. Se muestra el evento aquí enfrente, vale. Lo veo. ¿Dónde vas tú? Esto también cuenta como sin vida, porque en general no, en el caso de bichos infectados ya está, pero... Eh, pequeñín. Que no me he librado de ti. Hubo uno más y se acabó. No soy para nada fan de estas cosas de... Ponerte los... Eh... ¿Cómo te reino el juego? Con misión en vacía. Porque esto está vacío, esto no... Eh... A ver, cámara. Me perteneces. O no. ¿Pero por qué se ve? ¿Qué pasa? ¡Oh! No sé qué ha pasado ahí. Qué mal iba su puta bola, eh. ¿He visto aquí algo? Sí. No era mi intención. De hecho, he posado triángulo antes de tiempo que no ha sido ahora. ¡Suéltame! A ti no, eh. Quieres largarte de ahí. Misión completada. Probable. A la verdad con la vida negra. Me hace mucha gracia que la contención de vida negra no es crear un muro con guardia, no. Es crear un muro eléctrico y ya. Yo digo... Igual no es la mejor opción. Igual no es la mejor opción porque llego yo, hago así y ya está. ¿Y me estás contando que un tipo no puede hacerlo? Mira. Gracias. De nada. Ah, es mi trabajo. Spiderman, quiero asegurarme de que el arma del chapucero sea un éxito. Parece prudente. Atento a cualquier resto de los simbiontes. Ok. ¿Quieres que traiga muestras de viscosidad simbionte? No te ha dicho nada de eso, pero vale. Si puedes recoger cualquier tejido u otro material, hazlo. A mí no entender. Escoltarios... 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 A escoltarlos fuera. Estaba a los espectrados... No, a ostia limpian. Lo he conseguido con algunos individuos. Pues debes continuar, sobre todo ahora. Lo intentaré. Y a escoltarlos. Obviamente toda la ciudad es una zona de combate. Sí. Obviamente. He ordenado que equipos de rescate armados patrullen fuera de la zona segura para localizar a los ciudadanos no infectados y evacuarlos aquí. Buena suerte. Tú saldrás en la primera patrulla. No imaginaba. Aunque, gracias por preguntar. Aceptador del chadar. Y si digo no, ¿qué pasa? Y si digo no, ¿qué pasa? Escoltarlos fuera. Vale. ¿Quién está conduciendo esto? ¿Eres mi compañero, Speedy? Muy bien. Vamos a cazar bichejos asquerosos. Sube. Abridme la puerta. No me vais a abrir la puerta, la verdad. Venga, me he matado, pero venga. Aquí dentro solo estoy yo. Así que no puedo pilotar y disparar al mismo tiempo. Sube allí y cárgatelo. Falta de personal o qué? Parece que tenemos cinco delante. Empieza el espectáculo, Speedy. Machácalos. Tengo que hacer lo que yo pienso que tengo que hacer. Como con los francotiradores de Kimping. Es decir, saltar ahí, 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 ahí. Sí. Por lo menos la vía rápida. Como de prisa estaríamos jodidos, eh. Mierda. Ah, vale. No me valezca el smer se me cago. Wow, esos son nuevos. ¿Estos pequeñiles? Ah, vale. ¿Eres de esa mila numerosa? ¿Neccesitas ayuda? Pues sí, eh. ¿Te parece que te ha llamado? Joder. Ah, la m***, ¡ay, que sí! No Ah, mira, misión Misión activada, vale, vale Corran un poco Un poco de camanera En casados, en vez de volar Me gusta Uno menos Mierda No quería hacer eso, la verdad He visto demasiado tarde Y pum Y pum Eso que quería hacer en un principio Pues ya está, ¿no? ¿Habéis visto eso? Los invioles, que feo Y si no, ¿qué pasa? Solo pido que no me disparéis Los civiles, ¿sabes? Aquellos que me mataron Que me intentaron matar antes Pero ¿Qué hace con el RPG? ¿Gamás? Ah, no Bueno Salí a tu padre Capullo 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 No, estos no eran ¿Dónde está hablando John? ¿Dónde está? Ah ¿Y el tocho? ¿Nos sudamos de él? Una parada más Nos han avisado de las personas En una azotilla Pero antes debemos acabar Con estas cosas Vale, vale, vale Lo pillo Tú no te puedes estar quietecito un momento Pedazo de inútil Me estás metiendo prisa Gilipollas Y pasa lo que pasa Te importa Vale, ya está Es que la madre que lo parió ¿Veis? A estas misiones me refiero yo Porque me estás Son misiones diferentes Que quieras que no Se agradece Gansta Igual preparados Para Para cambiar de bando Por un tema Espérate que esto no está pidiendo Casi pleno Semi pleno Eso sí Vale, vámonos ¿Por qué me tengo que parar este? Suéltalo Si está bien Yo lo veo bien Pero vamos a ver Vamos a ver Me estás pidiendo Me estás pidiendo que ayude a gente Y que te proteja No ves Te dispara tú Te dispara No te quieres ir haciendo el idiota Eso no Eso no Aparte que el mapa va como el culo También te digo Porque madre mía O sea Por Yo giro Y Fijaos Tenía que estar en el centro Y estoy arriba ¿Por qué? ¿Por qué? Atrás Me ha sufrido daño ¿No? ¿Todavía? Uno menos No sé qué es lo que pasa Pero sí A ver Vamos a ver ¿Pero qué es esto? Si no dejan de venir A ver A ver si puedo correr Para hacerlo esto rápido Ya está Deja en paz A ver Joder Macho Con la cámara de mierda Ven conmigo ¿Dónde lo dejo? Siempre he quedado bien del juego Me la llevo Luke Ayúdanos Me ha traído Capitán este Ya está A ver Me llevo este Y lo dejo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Y no lo entiendo Y si no lo entiendo Me pongo nervioso Mierda A ver Quiero pillarlos un poquito Ahí Ya está Supongo que él se puede encargar De los demás Es que llegan muchos También Es que Tócate los huevos La cámara de los huevos Vamos a calmarnos Venga A ver Paramos Paremos Quita La mierda esa Ya está No puedo No puedo No puedo Es superiérame Aquí está Cage O Wolverine Si Vale Siguiente Yo también Hijo Yo también Sobre todo Cuando no aparecen En el Y sobre todo Cuando no aparecen En el punto mapa Y estar aquí A la vuelta De la puta esquina Ven aquí Y ya Lo bajo Y voy a correr Ya está X go A ver Por lo general Cuando te Eso no va Vale A ver Por lo general Cuando te ponen Este tipo de misiones Rescátalos Bájalos Se pone el círculo Del destino Entonces claro En el mapa Veía un círculo amarillo Aparte del amarillo Que llevaba Y me estaba poniendo nervioso Misión activada Ayuda a la evacuación De tres caravanas Veis a lo que me refiero Que cuando lo hacen Una bien No hacen dos mal No sé Quiero decir Eh Sí, sí Me nasudan los crímenes No me nasudan Porque tengo que Ayudarles A ver Aparte No sé Esto es un Esto para Esto para qué es Hola, grabana A ver Te sigo Vamos Se supone que te sigo No sé O estás patrullando Es que no me queda claro Ah, no Esta que está quieta Necesita ayuda Vale Spidey Tenemos a más civiles perdidos Ahí fuera Vamos a buscarlos ¿Vale? Vale Tira Si alguien me oye Que me ayude Nada, te jotes Ahora estudiamos Recibimos alto y claro Resistid Ya vamos Es hora de hacer Lo que mejor se te da ¿Qué hago? ¿Ves? A esto me refiero Que aparezca El icono Antes no ha aparecido Que yo sepa Igual si El otro lado Venga, siguiente Pase Coño, tío Vamos a ver No soy pacto Suéltame 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 Ya está Tengo que mejorar Tengo que mejorar El personaje También te digo Me encantas Spidey Me puto Encantas Ya está Ya está Ya está Yo estoy camuflado Con ellos En realidad Venga Venga, vamos No vienen Por atropiándonos ¿No? Joder ¿Has oído eso? Spidey Resiste Vamos en camino ¿Pero tienen un whatsapp? ¿Cómo? ¿Cómo? En fin No sé No tienen un número de teléfono Para llamar Ni nada por mi estilo ¿Verdad? Pues sí ¿Es el 007? ¿Por qué son espías? ¿O cómo va esto? Es raro ¿Y me puede decir Que ahora no tengo ayuda? No No, pequeñín Caca Suéltalo No Venga, Pau Venga No toques a mi Gente Que te reviento Pau Que te reviento Me voy a cagar en Sam Que te quede Ven aquí Tontos Nada Venga Seguir ¿El police también tiene unos huevos? Contagé y se ve Ya 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 Un evacuado perdido Pero vamos a ver ¿Qué es tonto? Suéltalo Faltan muchos Por las caras Venga Venga El police último que falta ¿No? Ahí está Vamos Lo siento que he dado a Dios Una película de esto no estaría nada mal Y que no despalme los enemigos también Mira cuántos Tengo humanos en la pantalla A por ellos Eh Defínese a por ellos Porque ha sonado en plan de Hay que matarlos ¿Sabes? Ala Venga Hasta luego Maricón Pero avísame que va a tomar un Cruce o algo Tengo a trabajar Ahora tengo No lo entiendo Venga huye Dalo de silta ahí dando caña Venga luz Demuestra que quiere Que quiere salir Más que Para tomar un café No No suéltalo 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 Caca Suéltalo No Aquí no se toca Corre Corre Suerte que no tienen el cooldown De Oye Que me tengo que ir Que no toquéis Mis amigos Que son amigos míos Son exclusivos de Spidey Son mis vecinos Así que Este es el Poli Vale Para el Poli Nosotros voy a navegarle Vale Retiro lo dicho Ya está Uno menos Compañía Misión compañera Ah es que suena Vale suena una caravana Vale 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 Uff Que alivio Pensaba que tenía que repetirlo Tres o cuatro veces Solo la gente civil Eh me falta uno Voy a matar Madre que parió Vale ya está Uff En fin chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Mira que bonita Mira que bonita El Como se llama esto El Iron Aves De Digo a decir De Hydra No voy muy desencaminado Pero en este caso no Espero que os haya gustado Date un like Que se está moviendo por ahí Se ha bogeado Este amacho Que lo se ha bogeado Que otra la pinta No seréis vosotros Los más listos del barrio Míralos 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 Adiós Bueno Espero que os haya gustado Os dejo abajo Mis redes sociales Para seguirme Y nos vemos En el siguiente vídeo Suscribiros para más Y dale Hasta luego